Cinco calabazas tiernas están Todas visten su traje especial Cinco calabazas tiernas están En la calle fantasmal ¡Bobo! Cinco calabazas trampasarán Trucos preparan para asustar Cinco calabazas trampasarán En la calle fantasmal Cinco calabazas hacen ¡Boo! Con sus trucos gritas tú Cinco calabazas hacen ¡Boo! En la calle fantasmal ¡Boo! Cinco calabazas comerán Ricos, dulces y seguirán Cinco calabazas comerán En la calle fantasmal ¡Boo! ¡Boo! Cinco calabazas se esconderán Haciendo bromas se asustarán Cinco calabazas se esconderán En la calle fantasmal Cinco calabazas se esconderán Cinco calabazas regresarán Muy cansadas a su hogar Cinco calabazas regresarán A la calle fantasmal ¡Boo! 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 ¡Suscríbete!